Hola, 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 ¿qué tal queridas amigas y amigos de Peluquería Rica? Yo soy Ariel Wilchen y estoy completamente orgulloso de que estés aquí en mi canal educativo Peluquería Rica. Este canal educativo siempre te va a estar orientando para que tengas las mejores oportunidades en tu negocio de estética, de peluquería o de barbería. Y hoy vamos a trabajar sobre una forma de cómo tenemos que hacer para marcar una nuca masculina con una navaja o con un navajín que en este caso he utilizado. Yo he utilizado un navajín clásico, sencillo, simple, no uno de marca, sino porque quiero demostrar que se puede hacer con cualquier herramienta este trabajo. Obviamente con una navaja de muy buena calidad se puede hacer exactamente mejor todavía el trabajo que vamos a hacer ahora. Así que te voy a enseñar cómo se marca una nuca clásica masculina en un ángulo recto. Y vamos al video. En esta parte de aquí, para que vamos a ponerlo, esto acá en cero volumen, ahí estamos. Lo que hacemos principalmente es empezar desde la parte central. ¿Por qué empezamos desde la parte central? Porque si nosotros empezamos de un lado o del otro, cuando trazamos hacia el lado contrario, es muy probable de que esa línea de abajo, esa línea de la nuca, nos quede en desigualdad, que no nos quede recta. Y al comenzar desde el centro, es mucho más fácil para poder guiarnos hacia un lado y hacia el otro del trabajo. Cuando uno comienza a trabajar de esta manera, es difícil empezar a trabajarlo, pero es muy importante siempre tener un ángulo de 45 grados para poder que te ayude mejor la herramienta. Y la herramienta trabaja mucho mejor de esta manera. También, obviamente, es importante colocar un producto siliconado para que resbale mejor el navajín, en este caso, o la navaja que uno tiene que poder, para poder usar en este momento. Y lo que también podemos hacer, una vez que tengamos esta marcada ya la línea, es trabajarlo de una manera invertida. Invertir la herramienta, invertir el navajín en este caso, para que nos quede mucho más limpio todo el trabajo y que se note un acabado mucho más profesional. De esta manera es lo que lo logramos, trabajándolo al revés, a contrapelo, como se llamaría, de esta manera. Mi modelo, en este caso, él tiene una piel que es muy sensible. Hay veces que uno, sin darse cuenta, marca un poco la piel de la persona, pero porque su piel es muy sensible. Hay pieles que son mucho más firmes y se puede trabajar mejor. Y después, lo que tenemos que hacer es, obviamente, el segundo paso, que es inclinar nuestra mano. Al inclinar nuestra mano, al poner la mano invertida, es mucho más difícil al principio, pero es más fácil de poder hacer un trabajo que realmente quede con exactitud, un trabajo profesional. Siempre marcando y teniendo en cuenta que el ángulo tiene que ser recto. Una vez que terminamos de hacer esa parte angular, tenemos que matar o romper un poquito ese ángulo para que nos quede una nuca mucho más liviana. No que quede, que sí se note el cuadrado que tiene que quedar marcado, pero a su vez redondear un poquitito las puntas para que no nos quede tan en punta, tan en pico. Una vez que terminamos ese lado, pasamos hacia el otro. En este caso, yo en este lado, tengo que poner la mano como naturalmente, porque yo soy derecho. Si fuese zurdo, tendría que inclinar mi mano para ponerla al revés, invertir la mano, para que hacer el trabajo que hice del otro lado. En este caso, como dije recién, como soy derecho, es más fácil trabajarlo de esta manera. Una vez que marcamos este ángulo recto que se forma, lo que hacemos después es lo mismo que hemos hecho del otro lado. Es matar un poquito ese pico que se forma, ese ángulo, ese vértice. Tenemos que alivianarlo un poquito, porque de esta manera es mucho más fácil y te da un trabajo mucho más profesional, como dije antes. Siempre la herramienta, vuelvo a repetirlo, es importante que la herramienta sea nueva, una hoja nueva, y trabajarlo en un ángulo de 45 grados, porque esto te da la facilidad para que trabaje mucho mejor la herramienta, para que el trabajo quede mucho mejor terminado. Una vez que terminamos de marcar, hacemos el perfilado final en trabajar los vértices nuevamente para ver si la nuca está bien marcada en estos momentos. Una vez que lo terminamos, el trabajo queda terminado. Esto se ha hecho todo en tiempo real, no hay nada de cortes en este trabajo. Y se puede hacer este trabajo sin ningún problema, con velocidad, y que realmente quede bien así como ha quedado este trabajo clásico masculino. Así que yo te invito para que hagas este tipo de cosas, que te animes a trabajar con herramientas, tanto sea una navaja o un navajín, porque muchos profesionales, principalmente las mujeres, no les gusta o les causa temor trabajar con una navaja o un navajín. Te invito para que lo hagas, te invito para que cambies y que vayas a esta herramienta, que no se olvide esta herramienta, porque es una herramienta fantástica de trabajo, porque muchas personas no la están enseñando. Y nosotros, aquí en Peluquería Rica, si a lo mejor querés saber algún curso sobre cortes de navaja, yo aquí abajo te dejo el link en la descripción, para que puedas conectarte conmigo, así te doy una clase especial de cómo trabajar con navaja o navajín en este caso. Así que, como dije antes, te invito de nuevo para que te suscribas al canal, de que le hagas clic a la campanita, y que vayas compartiendo este video con profesionales, que les cuesta a lo mejor trabajar con una navaja o un navajín. Nos vemos en otro video de aquí mi canal, Peluquería Rica.